Brindo por las mujeres Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos Porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi estalleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad Desde un rincón del mundo Brindo contigo Brindo contigo Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela Toda la noche brindo y que la mañana venga No es un momento triste ya que brindo con amigos Brindo por el futuro, con la noche del testigo Brindo por el futuro, con la noche del testigo Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías Brindaré con silencio, por la fortuna perdida Brindaré muy en serio, por una vez en la vida Brindo hasta la cirrosis, por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirrosis, por la vacuna del SIDA Desde un rincón del mundo Brindo contigo ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video